Ya no sé qué más hacer. No logré que comiera ni una cucharada. Cuando termine de limpiar aquí, intentaré que él coma algo, señora. Ojalá que lo logres. Ya está enfermo y si no come, el pobre se sentirá más débil. Yo lo voy a convencer de que coma. No se preocupe. Mi hijo pasa mucho tiempo con él. Me di cuenta. Se interesa por él como si fuera su hijo. Y tal vez pueda suceder. ¿Qué cosa? Que Levent lo adopte, señora. Creo que el niño no tiene familia. Ay, desearía que eso fuera realidad. Lo deseo. Señor Unya. Señora, acabo de escuchar algo. ¿Y qué escuchaste? Espero que sea algo bueno. Escuché que la señora le decía a mi madre que el señor Levent adoptara al niño. ¿Estás segura? Eso es lo que desea la señora. Porque su hijo ha cambiado mucho desde que Omer llegó. Así lo dijo. ¿Y a quién se lo dijo, a Levent? No. Fue a mi madre. Dijo que desearía que adoptaran al niño. ¿De verdad eso quiere? Lo sabía. Sabía que algo así sucedería. Lo sabía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te imaginas qué idiotez quiere tu madre? Al parecer no tienes ni idea, ¿verdad? ¿En serio vas a dejar que tu madre logre que ese niño sea adoptado por tu hermano Levent Bajadir? ¿Adoptado? Tranquilo. Él también le heredará toda su fortuna. Levent ya se está apoderando de la empresa. Y lo único que se te ocurre es preguntarme en esta situación que ¿qué sucede? ¿Eres tonto? No entiendo nada de lo que estás diciéndome. Nunca lo haces, Bajadir. Será mejor que te esfuerces de sobra. No entiendo nada de lo que estás diciéndome.